A ver, mi querido Ricardo, ya que estamos hablando de Monreal, si me permites, antes de que te vayas, ¿por qué no hablamos un poco de Ciro Gómez Leiva también? O mucho, porque si bien nos hemos solidarizado, porque nadie merece ser blanco de un atentado, de estar en una situación como la que asegura Ciro Gómez Leiva sufrió el jueves pasado por la noche después de salir de su programa en Imagen TV y terminó refugiándose en la casa de Manlio Fabio Beltrones, que todavía no me llega a cuadrar como uno se va y se mete a la cueva de Manlio Fabio Beltrones, pero al final, yo que soy muy mal pensado, lo digo, pero veo como esta élite del periodismo sale incluso a producir un video con un guión, porque se ve que están leyendo. No estoy exagerando, hay un guión, se ve que está leyendo Riva Palacio, Leo Zuckerman, Jorge Ramos, Denise Merker, Héctor de Mauleón, todos los que en algún momento hemos criticado aquí. Hoy el presidente pone el dedo en la llaga, dice, se pronunciaron así por la muerte de Miroslava Brich, por el asesinato de Miroslava Brich, de otros periodistas, yo pregunto si así se pronunciaron por el atentado también contra un periodista en Chiapas, yo no lo conozco, ni sé a qué se dedique el periodista, pero me llamó la atención que también ocurrió el jueves y para él no hubo reflectores, son los mismos protegiéndose a los mismos, es más, vean lo que dice, con mucho respeto lo voy a decir, Ricardo Rocha, quien por mucho tiempo ha sido amigo del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero que se ha confrontado en los últimos años con el hoy presidente de la república, esto es lo que dice Ricardo Rocha. ...país en el mundo donde se maten más periodistas que en este país y en este gobierno, por lo tanto, usted, presidente López Obrador, es corresponsable de este atentado contra Ciro Gómez Leiva. Usted nos ha puesto en la mira a los periodistas y yo siempre he dicho que los criminales piensan que están quedando bien con el gobierno al atentar y matar periodistas. Usted, presidente López Obrador, es corresponsable de este atentado y ya no eluda esa responsabilidad. Pues a mí me da tristeza que Ricardo Rocha llegue a este punto, lo respetaba y así como he dicho en algún momento de otros periodistas, no sé qué ha pasado para que tomen una postura tan radical, pero, a ver, este es el video, por cuestiones de derechos no me voy a arriesgar porque en un descuido lo que están esperando es que los medios independientes, alternativos, digitales, los medios paleros, como nos llaman ellos, lo publiquemos para clavarnos la daga con cuestiones de derechos. Pero escuche el audio, a ver si reconoce algunos de estos personajes que ya después iremos comentando con Ricardo Sevilla, inicia Denise Merker y le sigue Jorge Ramos en este video que desde Televisa producen con un guión que sabe quién escribió, ojo, ¿quién sabe quién escribió? Pero es obviamente en solidaridad con Ciro Gómez Leiva y en claro reclamo al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha llevado a muchos incluso a pedir que desaparezcan las mañaneras. Escuche, por favor. Los ataques contra periodistas forman parte de un contexto de violencia generalizada en el país. En los últimos 22 años se tiene registro de 157 asesinatos de periodistas en México. Todos los días periodistas se enfrentan violencia e intimidación por parte de grupos de poder criminales, fácticos e incluso oficiales. Sienten que pueden agredir sin consecuencia alguna, y dore decirlo, muchas veces se salen con la suya. El atentado contra Ciro Gómez Leiva no es único, lo sabemos. Son decenas de compañeras y compañeros amagados, secuestrados, que han tenido que huir de casa, dejar familias, trayectorias. El atentado es contra todos los periodistas que cada día incomodamos a alguien con la información que damos. O por la opinión que expresamos sobre personas y grupos que preferirían que sus actos quedaran sepultados por el silencio y la indiferencia. Esto no es un asunto del gremio periodístico, es algo que afecta literalmente a todo el país. A toda la sociedad, sin importar nuestra situación socioeconómica o geográfica. Desde Baja California a Quintana Roo, de Tamaulipas a Chiapas, de Veracruz a Guerrero. Porque el silencio es terreno fértil para el abuso y la tiranía de los poderosos. Y poderoso es el que está armado, el que está armado en una comunidad. Poderoso es el que tiene cooptada y amenazada la autoridad. Poderoso es el que con total impunidad intimida, amenaza y atenta contra la vida. El que cobardemente utiliza la violencia para evitar que se conozca la verdad. El periodismo es indispensable para que una sociedad pueda vivir en democracia. Defendemos la libertad de expresión porque así defendemos que se escuchen todas las voces, todas las ideas, mi opinión y la tuya. Porque esa es la única forma de garantizar nuestro derecho a estar informados. Defendemos la libertad de expresión de todos. Para que cada quien, en medio de ese sano barullo, pueda formarse una opinión propia. No se trata de coincidir con las opiniones que cada uno de nosotros expresa, sino de garantizar que podamos seguir haciéndolo sin censura, sin tener que vivir aislados, sin temer por nuestras vidas. Que burdo ejercicio este para también meter ahí a Enrique Acevedo, el que próximamente será cargo de los noticieros de Televisa. Pero bueno, salvo honrosas excepciones, yo, por ejemplo, a Sabina Berman la respeto mucho, la pondría en un saco aparte, porque siempre ha sido crítica, pero también ha reconocido lo que se tenga que reconocer de este gobierno. Por ejemplo, ¿no? Bueno, pero, híjole, el silencio, ¿habla del silencio Joaquín López Dóriga? ¿Cuántas veces habló del asesinato de Miroslava Brich o de Javier Valdés? ¿O cuántas veces hemos visto a Joaquín López Dóriga en las marchas pidiendo justicia para que se esclarezca también el asesinato de Regina Martínez, la corresponsal de proceso por allá en Veracruz? ¿O para que se esclarezca el caso de la Narvarte? ¿O será que las cosas cambiaron de Peña Nieto para acá? Porque recuerdo una fotografía de Joaquín del sexenio pasado, y esa es la que más tristeza me da. Ah, no sé si la tengas por ahí, donde está llevándose de piquete de ombligo con Peña Nieto, a días de que asesinaran a Javier Valdés. Mi querido David, no sé si tengas esa fotografía, donde están muy carcajeándose ellos en Los Pinos, en un evento, dizque, para la libertad de expresión, pero en el que nada se dijo sobre el asesinato de Javier Valdés. No sé si lo tengas en tus archivos, querido David, porque creo que es demoledor. Ahí está ese, ponlo en pantalla completa, mi querido David. Miren nada más cómo luchaban juntos Peña Nieto y López Dóriga en el sexenio pasado por la libertad de expresión y contra la violencia, porque usted no vaya a pensar que hubieron asesinatos, se registraron asesinatos en el sexenio pasado, no. En el sexenio pasado todo era miel sobre hojuelas. O exagero, mi querido Ricardo Sevilla, con todo lo que estoy diciendo, porque en el caso de Ciro Gómez Leiva, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador también se pronunció y por primera vez habla de que existe la posibilidad de que también este atentado haya sido para buscar desestabilizar a su gobierno. Échamelo, David, y después escuchamos al maestro Ricardo Sevilla. Esta situación de Ciro Gómez Leiva, ya expresamos aquí que nos solidarizamos con él y por eso he ordenado una investigación a fondo para ver todas las hipótesis. Sí, se va avanzando. Lo está atendiendo la Fiscalía de la Ciudad de México y les tengo confianza y le he pedido a la jefa de gobierno que se haga una investigación a fondo para saber qué sucedió. No descartar ninguna hipótesis. Yo creo que la única hipótesis que se debe descartar, aunque eso va a corresponder a la autoridad, es que nosotros, el gobierno que yo represento, no es un gobierno represor. Nosotros no silenciamos a nadie. Somos respetuosos de los derechos humanos y el principal derecho humano es el derecho a la vida. Pero sí puede ser un caso vinculado a el proceso de transformación que estamos llevando a cabo y que no les gusta a algunos. Por ejemplo, el que sea un grupo de la delincuencia, se hablaba de que hubo un reportaje de Ciro tres, cuatro días antes de este atentado y que puede ser una respuesta. Ahí está eso. Pero también el que grupos contrarios a nosotros para afectarnos hayan llevado a cabo un acto con esas características. En ese asunto, en este caso en particular, les diría de que además de una habileza no tendría el efecto que posiblemente si existiera esa intención causaría para afectar nuestro gobierno. Porque la gente sabe muy bien de que nosotros somos respetuosos de la vida y no nos atreveríamos a hacer una cosa así ni mandar a hacer una cosa así. Es una cuestión de convicciones. Qué fuerte lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera, Ricardo, entendiendo que hay personajes que son retuiteados, retomados por muchos de estos periodistas que salen en un video en solidaridad a Ciro Gómez Leiva a criticar al presidente Andrés Manuel López Obrador y a su gobierno a exigirle porque, por ejemplo, ahí está Marieto Ponce, este personaje que se ha convertido en un influencer de los conservadores después de que murió Miguel Barbosa escribió un hashtag sigues tú AMLO. Creo que lo tienes mi querido David. Ahí está. Ahí está. No estoy exagerando yo. ¿Alguno de estos personajes denunció, exhibió, repudió que este influencer conservador le desee la muerte al presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿O alguno repudió a Ricardo Alemán? A ver, recuérdame, mi querido David, cuando sugirió el magnicidio o le sugirió a los seguidores de Andrés Manuel López Obrador ahí está en pantalla, pónmelo. Cuando puso les hablan, a John Lennon lo mató un fan, a Versace lo mató un fan, a Selena lo mató un fan, a ver a qué hora, Chairos, y le puso Ricardo Alemán que después borró. Les hablan. O alguien se pronunció públicamente en repudio contra lo que dijo el escritor, el favorito de los conservadores, Francisco Martín Moreno cuando pidió quemar vivos a los morenistas en el Zócalo. No, ahora es Paola Rojas, la conductora de Televisa, la que en el periódico El Universal publica Periodismo Unido. ¿Qué periodismo? ¿Qué periodistas? Tendrían que detenerse los ataques verbales y la intimidación a medios y periodistas desde el poder. Bueno, va de la mano con este nado sincronizado al que le entra Marco Levario Turcot, el director de la revista etcétera, dice López Obrador está desquiciado, arremete otra vez contra Ciro Gómez Leiva, Denise Mercury, López Dóriga, de lo más selecto de los medios de información que ganan hasta un millón de pesos mensuales. Él es responsable de las agresiones que sufran ellos y cualquier periodista crítico. Perdón por extenderme para dar todo este contexto mi querido Ricardo Sevilla, pero creo que ahí tienes la mesa servida para para opinar con todo. Claro que sí, querido Vicente, era necesario poner en contexto, vámonos en orden, en primer lugar tú decías que en algún momento respetaste a Ricardo Rocha, yo nunca, yo nunca respeté a Ricardo Rocha, fue un personaje siempre vocero de la derecha, siempre vocero de Televisa, de Televisión Azteca y en el último tiempo fue a llorar a la mañanera, a pedirle al presidente López Obrador que por qué, por qué lo criticaban, por qué no le daba oportunidad y bueno, pues iba a pedir un poquito su cooperación tal como lo había recibido en los gobiernos anteriores este personaje que siempre tuvo libretistas, que siempre tuvo guionistas, que siempre tuvo reporteros de calle y que este era un presentador de noticias. Segundo lugar, todos estos personajes que vemos en los videos, todos, absolutamente todos, son presentadores de noticias. Gabriela Barquetin, García Soto, López Dóriga, Azucena Uresti, todos estos personajes, la propia Denise Merker, son presentadores de noticias, es decir, gente a la que se le prepara un guión, a la que se le prepara un libreto, a que se le coloca un prompter en frente de la pantalla o de la cámara para que digan las notas del día e incluso para que analicen los reporteros, las reporteras que los hay en estos medios de comunicación pero que no brillan con luz propia porque estos personajes siempre han buscado opacarlos, soslayarlos, dejarlos en la penumbra, no salen ni saldrán. Los periodistas auténticos de pie, de calle, están en los medios de comunicación independientes y estos personajes nunca han salido a defendernos cuando nosotros hemos subido fotografías, videos, tweets donde hemos recibido agresiones, hemos recibido amenazas, yo no recuerdo en ningún momento que cuando el equipo de Sin Censura recibió todos estos mensajes con ataúdes, con amenazas de muerte a nosotros y a nuestras familias hicieran un video estos personajes, no están defendiendo la libertad de expresión, están defendiendo la cúpula de una élite supuestamente periodística que ha estado perpetuada en esos puestos porque son puestos también políticos, hay que recordar a Enrique Krause, Carlos Loret de Mola no invitaba a Enrique Krause a las mesas de Televisa, tenía la instrucción Loret de Mola de invitar a Enrique Krause porque en en el consejo Enrique Krause era el jefe, entonces no había opción y cuando Enrique Krause tiene a un par de hijos con aspiraciones periodísticas y literarias, entonces inmediatamente no pasan por las redacciones, no pasan por los diferentes puestos periodísticos que se tienen que recorrer para llamarse auténticamente periodistas o reporteros, cronistas, etcétera, no, inmediatamente entraron por la puerta grande, hay que recordar, de Javier Solorzano y Carmen Aristegui quienes les abrieron la puerta, entonces todo esto nos hace reflexionar sobre el papel del periodismo, hemos escuchado una y otra vez que el periodismo está en crisis, nosotros hemos matizado, está en crisis el periodismo neoliberal, el periodismo que siempre está haciendo reportajes mirando a las clientelas, la parte de Ciro Gómez Leiva, Ciro Gómez Leiva, hay que recordar quién fue Ciro Gómez Leiva, siempre Ciro ha sido un personaje mimado, estudió en una universidad privada de las más caras de este país, en la universidad iberoamericana, ha vivido siempre su padre, el ingeniero Ciro Gómez, un personaje bastante influyente en el campo empresarial, vivía a una calle de donde vivían los expresidentes Luis Echeverría, Díaz Ordaz, el propio de la Madrid, allá en Francisco Sosa, hay que recordar a Ciro Gómez Leiva haciéndole la barba a Ricardo Salinas Pliego, cuando hicieron esta asociación entre ADN, bueno, ahora se llama ADN 40, en esa época era CNI Canal 40, haciéndole una entrevista a Ricardo Salinas Pliego y hablándole de usted, colocándose como un tapete, hay que recordar también a Ciro Gómez Leiva, haciendo una defensa de un personaje como el político Gutiérrez, que era un tratante. Oye, Ricardo, precisamente tengo un audio en donde desde ahí creo que fue que le llamé el vocero de los malandros a Ciro Gómez Leiva, cuando hizo una defensa de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, el conocido como el rey de la basura, acusado, señalado de ser el cabecilla de una organización desde el PRI del Distrito Federal de trata de personas. ¿Por qué no lo recordamos? Porque además hay que decirlo, le echan el caballo encima al presidente Andrés Manuel López Obrador por el atentado contra Ciro Gómez Leiva, pero Ciro Gómez Leiva ha sido vocero hasta de Javier Duarte desde la cárcel. Ha leído cartas, ha entrevistado a Javier Duarte. ¿De qué me hablan? No me digan que Javier Duarte no trae cola larga, pero esto es lo que recuerdo mucho de Ciro Gómez Leiva. Insisto, creo que desde aquí le llamé vocero de los malandros cuando hizo esta defensa de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre después de que el equipo de Carmen Aristegui sacara aquella investigación del PRI del Distrito Federal. Esa supuesta red de prostitución en el PRI del Distrito Federal, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, lo convencimos un día que viniera a darnos una entrevista en el estudio, nos pareció lógico, pero nos pareció creíble, verosímil lo que nos dijo, nos metimos al tema. El reportaje original se hizo sin revelar la identidad de las víctimas a la fecha y nunca hubo acusaciones ante la autoridad. Entonces, nosotros llegamos a la conclusión seis años, siete años después de que si nunca había aparecido gente con nombre y apellido, si nunca había representado una denuncia, es que se quiza y yo lo sigo pensando hoy y lo digo, ese fue un trabajo, esa fue una fake news, ese trabajo de la red de prostitución en el PRI al día de hoy, es una fake news. Cinco años después el ex procurador Jesús Murillo Karam levantó la voz para decir, aquí estoy, investiguenme, y bien a bien nadie supo qué responderle, y es que las voces furiosas que han gritado por cinco años que fue el Estado el responsable de los 43 de Ayotzinapa no tiene nada que informar ni que agregar sobre aquella desgracia porque a fin de cuentas la verdad histórica de Murillo Karam se mantiene intacta y que dice esa verdad que los muchachos fueron sometidos por policías locales y entregados a un grupo criminal que los mató. Todo lo demás es secundario. A nombre del grupo de Grupo Milenio señalo que editorialmente no hay justificación que valga repito editorialmente no hay justificación que valga anunciamos el miércoles luego de 100 días consecutivos de medición y publicación que Enrique Peña Nieto superaría por 18 puntos Andrés Manuel López Obrador Peña Nieto le ganó por 6.5 falló la encuesta de seguimiento diario Milenio Geaiza por eso antes que nada una disculpa a nuestros televidentes y lectores leales muy leales compañeros en estos tres meses de emocionante travesía bueno como hemos oído ha hecho defensa de importantes políticos del PRI pues no sorprende que se haya terminado refugiando en la casa de Malio Fabio Beltrones Rivera si hay un priista con poder pues es él pero me llama mucho la atención mi querido Ricardo nada más quería dejar claro lo que estabas señalando con audios del propio Ciro Gómez Leiva que esto no justifique el atentado ojo no estamos hablando no solidaridad pero lo que estamos diciendo es porque todos se le van a la yugular al presidente porque todos piden el fin de las mañaneras porque el nado sincronizado ahí te la dejo de tarea para cerrar Ricardo si a mí lo que me llama la atención es que le faltan 200 metros de acuerdo con lo que la información que él presenta 200 metros que es media calle media calle para llegar a su casa y decide no recorrer esos 200 metros desviarse para acudir a la casa de Malio Fabio Beltrones Rivera Rivera es interesante porque no me digan que es el tío de Ernesto Rivera el hombre fuerte de Grupo Imagen Ernesto Rivera es el sobrino en efecto de Malio Fabio Beltrones Rivera trabajó como su asesor y es el hombre fuerte de Grupo Imagen es decir es el jefe el jefe ojo Ernesto Rivera es el jefe de Ciro Gómez Leiva en Imagen entonces todo parece estar de la mano todo parece estar íntimamente relacionado y este personaje al cual a pesar de todo lo que nos ha criticado a pesar de todo lo que se ha burlado del trabajo de los periodistas independientes de los youtubers y de esta nueva ola de periodistas nosotros no somos iguales no solidarizamos no estamos a favor de ningún tipo de violencia pero él sí ha tenido en su mesa a Martín Moreno que es este escritor que ha pedido en efecto que se encienda una pira para quemar vivos a los morenistas ha tenido en su mesa a todos estos personajes deleznables ha tenido en su mesa y sigue teniendo a un sujeto como David Páramo un personaje brutal un personaje que ha sido señalado por ser un violentador un personaje totalmente agresivo un personaje que ha abusado de las drogas rotundamente y pues bueno ese es el contexto de lo que dice Ciro Gómez Leiva y todos estos personajes evidentemente se van a adherir a esta queja porque ellos se meten en problemas problemas muy muy gratuitos que no tienen absolutamente nada que ver con el periodismo pero a río revuelto tratan de sacar ahí un pie forzado para hilarlo con la cuarta transformación señalarlos señalarlos de que ellos son los agresores cuando la gente sabe perfectamente que estos personajes andan en otras cosas imagínate en que andarán para estar defendiendo a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre pues ahí están el espejo la imagen del trabajo que estos personajes están haciendo y bueno pues esos son querido Vicente los datos duros y no hay forma de debatirlos te mando un abrazo Ricardo cerremos invitando a la gente que nos está viendo y escuchando para que también te apoyen en tus trincheras en tus esfuerzos independientes claro que sí querido Vicente abrazo fuerte de regreso y síganme en mis redes sociales en Twitter arroba Sevilla crítico en Facebook Ricardo Sevilla así nada más síganme en el informativo los datos duros Ricardo Sevilla los datos duros hoy tenemos programa en punto de las ocho y media de la noche síganme en el diario basta síganme en paralelo veinticuatro y por supuesto aquí en la familia sin censura donde estamos participando todos los días de lunes a viernes y si todo marcha bien querido Vicente espero que sí nos encontramos por aquí el día de mañana un saludo y un abrazo fuerte a ti a la audiencia y a producción te mando un abrazo gracias Ricardo Sevilla el maestro Ricardo Sevilla hablando con nosotros sin censura y